Buenas noches Espero que anden al puro 100 Hoy miércoles 18 de diciembre 2019 Ahorita le acabo de hacer el coro a un paisano No tramitó su permiso vehicular En la frontera Y venía batallando ahí con Cortando moches Ya fui y lo recogí Aquí en la caseta de la carbonera Me lo recomendó El chino Zúñiga Y ya fuimos y dejamos su carro ahí a la casa Que es la casa de ustedes Ya se lo saben Ya viene, lo dejé aquí a la central Y ahí me venía platicando Que se le hizo fácil y no No tramitó el permiso Y pues sabe que venía dando mocha ahí todo el camino Cruzó acá por Por del río Del río Texas La frontera con la cuña Coahuila Este Y que ahí venía repartiendo feria el vato Ya me habló el chino hace rato Y así o sea tirale el paro No Simón Y ahí me venía diciendo el vato El paisano Digo no A lo mejor Aquí guarde el carro Y Y voy hasta en el autobús Ya vine a dejarlo aquí a la central Pero si paisas No se venga sin permiso A menos que quieran venir repartiendo un chingo de lana Creo que 250 dólares Ya había dado de moche De acuña aquí Que son Como 350 millas Aquí a Saltillo Ahí venía dando moches Si 240 dólares 250 Y pues nada Es una feria No tiene caso Paisas Por eso Permiten sus permisos Vénganse con todos sus papeles en regla Y en caso de que vengan Con la falta de un documento De un papel No traten de De picar los ojos a la autoridad No traten de engañar a la autoridad mexicana Porque Después va a salir más caro Se los digo por experiencia Por eso si Es lo que me venía diciendo el compa este Digo No hombre Si le falta algo Si lo para el federal Usted diga el encaliente Sabes que no traigo permiso ¿Cuánto? No pues tanto Y pues procuren ahí regatearles ¿Verdad? Que quieren 100 dólares No pues estoy unos 80 Unos 70 Y pues ahí Le hacen la llorona Pero si No traten de De engañarlos Porque es el más caro Ese consejo si Si se duele el corazón Y ya cuando vienen acá en México No contesten Preguntas que no les hacen O sea no No den más respuestas De las que no les pidan Fue lo que le comenté aquí al Al señor este Porque ahí me Le preguntaba una cosa Y sacaba un rollo bien largo Digo no compa No va así no le hagan Aquí en México no No le hagan así Y se va a evitar muchas broncas Por eso sí No más contesten No más lo que les preguntan Y pues así es Danda Así es pesas Ahí cuídense bastante Ya vamos a rumbo al 8 y medio Ahí a Libre Colombia Échenle ganas Y ya se la saben Saludos a todos los que creen De ustedes Todos mis suscriptores Y Toda la banda que sintonice Ahí quedamos pendientes Para el rato Obna No 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 Gracias.